El Consejo General aprobó 5.000 millones de pesos para enfrentar la crisis sanitaria por coronavirus, con lo que se pretende fortalecer la red hospitalaria, establecer más barreras sanitarias y adquirir elementos de farmacia e insumo de higiene. Hemos aprobado en una propuesta que nos presenta el Intendente de Asignación de Recursos para la Región, primero ocupar el 5% de emergencias que nosotros tenemos, que son más de 3.000 millones de pesos, en las cuales 904 millones irían directos beneficios para la provincia de Chiloé. También a través de transferencias consolidadas aprobamos 1.419 millones, donde 253 millones irían también para la provincia de Chiloé. Y finalmente a través del fondo de FNDR del 6% vamos a sacar más de 1.000 millones de pesos, 1.061 millones de pesos, donde 283 millones irían también para la provincia de Chiloé. Los recursos reforzarán los servicios de salud de Osorno, Reloncabí y Chiloé, y a través de un voto político se apoyó además la destinación de 500 millones de pesos de libre disposición para aquellos lugares que más los necesiten. Esperemos que lleguen indumentarias a las postas, a los CEFAM, a los hospitales de toda la región, fortalecer lo que es las aduanas sanitarias, que hoy día están instauradas, pero sabemos que también les falta implementación, les falta recursos humanos, y de esa forma puedan ser más eficientes. Y por último, un traspaso de recursos para los municipios, para que puedan ellos ejecutar un proyecto de apoyo a través de unos kits de higiene, de apoyo también de medicamentos, a los adultos mayores más vulnerables de cada una de las comunas. Los consejeros señalan que también hay preocupación por las consecuencias laborales y económicas que la pandemia puede significar para las familias de la región. Lo que debemos lograr es poder en algún momento financiar recursos para que las empresas que se han adjudicado las obras puedan pagarle los sueldos a la gente sin necesidad que sigan avanzando en la obra. ¿Por qué? Porque la gente, camino a sus trabajos, se está contagiando. Entonces, si no paramos este círculo, vamos a estar al nivel de Europa y eso no lo queremos. Para atender de mejor forma a nuestra población. Pero más allá de los recursos que se han colocado, que pueden ser muchos más en próximas oportunidades, lo importante es una invitación a que nos cuidemos. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Quédate en casa, es la premisa. Si tienes que salir, adopta las medidas. La región de Los Lagos es una región que ha sido privilegiada, bien específicamente en la provincia de Yanquihue y la ciudad de Puerto Montt con los pocos casos. Mantengamos esas estadísticas. La aprobación de recursos se enmarca en el denominado Acuerdo Salud-Los Lagos y responde al aumento de casos que se han registrado en la zona, sobre todo en Osorno. Acuerdo Salud-Los Lagos Acuerdo Salud-Los Lagos Acuerdo Salud-Los Lagos Gracias por ver el video